La gente me dice que tú eres un peligro Tienes la mente abierta como si fuera un líquido No se ve pa' dentro, se empañaron los vidrios La conocí hace poco, hoy en día es mi delirio Si se hace la fuerte, tengo que aguantarme Estas ganas ya van a matarme Quiero que yo le llegue a la palma Si es pa' hacerlo, rico nunca es tarde Dicen que la calle, bebé, está que arde El que tenga miedo, que se guarde No se ha escrito nada del cobarde Ande donde ande, mami La gente me dice que tú eres un peligro Tienes la mente abierta como si fuera un libro No se ve pa' dentro, se empañaron los vidrios Yo la conocí hace poco, hoy en día es mi delirio El papel de serie no te pega Los recuerdos son los que se quedan Una cosa es que todos la miren Mientras que a tocarle ellos se atrevan Ay no, claro que no No le gusta que le hablen de amor Por videollamada me llamó Su parte privada me enseñó Solamente se me dañó Sabes como soy yo Me tiene rezándole al señor Ella no está con nadie que sepa yo El que le falta me se cayó Ella a mí ni follow me dio Pero los mensajes leyó Yo quiero sacarte a pasear Y hacerte lo rico por toda la región Muchos la quieren adorar Si fuera una religión Me convertiría a ti en cuerpo y alma El destino nos unió Lo demás la hace te ver la cara Desde un principio hay que dejar las cosas claras Porque la gente me dice que tú eres un peligro Tienes la mente abierta como si fuera un libro No se ve pa' dentro Se empañaron los vidrios La conocí hace poco Hoy en día es mi delirio Si se hace la fuerte tengo que aguantarme Estas ganas ya van a matarme Quiere que yo le llegue a la palma Si es pa' ser lo rico nunca es tarde Dicen que la calle bebé está que arde El que tenga miedo que se guarde No se ha escrito nada del cobarde ¿Dónde andes? ¿Dónde andes? Mami La gente me dice que tú eres un peligro Tienes la mente abierta como si fuera un libro No se ve pa' dentro Se empañaron los vidrios La conocí hace poco Hoy en día es mi delirio Si es pa' verte yo me arriesgo Si es pa' verte yo me arriesgo Si es pa' verte yo me arriesgo ¡Gracias!